¡Suscríbete al canal! A ver qué tal, a ver cómo va esa relación, ¿no? También. Van empezando a ver qué, a ver cómo fluye la cosa. No he visto ni a mi hermana, entonces como que del tema no les puedo hablar mucho ni dar tantos detalles. Y aprovechamos para preguntarle si ella podría dar el sí, pues Esmeralda mantiene una relación muy sólida con Johnny Cicall. No, en 2015 no, pero sí me gustaría, bueno, más adelante a ver qué Dios dice, pero tampoco es algo que tengo muy presente porque quiero crecer profesionalmente. Y bueno, a ver qué. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.